¿Qué ocurrirá después de la muerte para ti? Nadie lo sabe en realidad. Lo único que podemos tener es ideas aproximadas de cosas que empeoran lo que pase después de la muerte. También hay gente que ha tenido por accidentes o lo que sea experiencias cercanas a la muerte o grandes yoguis que controlando, que ya han ido incluso a ponerse distintos tipos de ventosas y todo para que vean qué pasa dentro de una persona cuando tiene esos niveles de control algunos pueden parar su corazón. Eso es médico, hay estudios enteros y la respiración y estar unos cuantos minutos. ¿Grandes yoguis son...? Yoguis viven en las cuevas, en los Himalayas que aparecen a lo mejor con 30 grados bajo cero y están con su tanga y meditando y no mueren. Porque tienen un control tan grande sobre el cuerpo que todos podríamos tener pero no lo cultivamos que pueden actuar sobre la presión, su temperatura no comer durante un montón de tiempo. Entonces, todas estas personas han podido casi ir a esos lugares porque pueden parar su corazón y no morir. O gente que ha tenido experiencia porque han muerto casi y todos describen lo mismo. Toda la gente que ha muerto por unos minutos o unos segundos y le han revivido, todos describen lo mismo. ¿Y los yoguis son personas que se han reencarnado subiendo el nivel durante muchas vidas? ¿O cómo? Se dice que cuando llegas a ese nivel de conciencia ya lo has intentado al menos hacer y muchos de ellos recuerdan lo que hacían en vidas pasadas. Y también hay estudios que hay niños que hasta los 3-4 años preguntan quién eres tú, yo no vivía contigo, no está mi mujer, cosas de esas como que vienen recordando. Después se les olvida, porque todavía no han construido su propio ego e identidad de la sociedad. Hasta los 3 años, los 4 ya no. Pero los yoguis son humanos normales y corrientes. Normales y corrientes. Pero con una conciencia más plena. Sí. No quiere decir que no todo el mundo puede hacer. Muchos, algunos eran banqueros. Yo he conocido algunos yoguis que en un momento tuve una realización y estaban en Delhi, trabajaban como broker en un banco y lo dejaron todo absolutamente, por lo que sea. Se hicieron ascetas, hicieron prácticas espirituales sin parar y llegaron a esos conocimientos básicamente por sus propias tapas. Tapas significa penitencias espirituales. Solo vivir con un trapillo, comer una vez al día y permanentemente estar en meditación.